¿Qué rollo plays? Bienvenidos a la vecindad del chavo, aquí les traigo un gameplay donde me saque una DNA bomba casi doble, casi doble de feroz con la ASM1, estuvo, estuvo ahí, al último me puso, maché unas pilas y casi saco la doble como les dije y voy a hablar de esta pistola, como se me hace esta pistola, al principio del juego de esta pistola cuando recién salió Ben Swarford no valía verga, ni un subfusil valía verga pero con la actualización que le pusieron, ahora los subfusiles están más perros pues, y esta pistola está bien perra, de larga distancia mata más o menos de cerquita los hace garras, está bien chingona, es mejor, ya se me hace la mejor pistola ahorita de Ben Swarford y como la traigo yo, la traigo con culata, con empuñadura vertical y que otra cosa eh, culata, empuñadura vertical, se me hace que ya es todo y descochito ahí al pirata, es uno de los mejores porque los ciega, los trae todos pendejos los vatos y con el UAB que, que mira entre las paredes pues, es una verga como el Oracle en el Ghost y el Warby defensor y extratiempo, haces un desmadre con ese Warby, te lo recomiendo plebada y ya, ya sería todo es decir, ahí te encargo, que lo compartas con tus mayatones y si te gusta dale like suscríbete si no te has suscrito, dile a tus camaradas que, que le caigan al canal y al ratón le gusta el queso, ahí te encargo el enemigo afectado por P, rachas y equipos desactivados UAB aliado encima Warby retaliado en el aire UAB aliado encima el enemigo toma Bravo perdido Bravo el enemigo tiene Bravo el enemigo tiene Bravo el enemigo tiene Bravo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!